Chicas, bienvenidas a La Encantada. Nosotros vamos a hacer su único contacto con el mundo exterior. Aquí ustedes no nos sirven ni marranas ni esqueléticas. No existe la mujer perfecta. Por eso la tengo que inventar. Yo calculo unos 6 millones de pesos. Hace años que no teníamos una especie de melancía. No, nunca la tuvimos. Porque ya se dieron cuenta que todo el tiempo están siendo observadas. Si no puedo con dos niñitas, tendrían que quitarme el cargo. Aquí vinimos a jugar. Todas buscando una corona. ¿De verdad piensas que los concursos de ella se sirven para algo? La corona es lo único que te puede salvar. México espera a ver el paraíso. Vamos a mostrarle el infierno que es esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!